¿Qué es el pronunciamiento de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Qué es el pronunciamiento de la República Bolivariana de Venezuela? Bueno, realmente la situación se torna bastante delicada para las relaciones internacionales, no solo de Venezuela, sino del conjunto de América Latina. Por otra parte, yo le podría decir que el documento de la CELAC, el documento de UNASUR, las declaraciones prácticamente de casi todos los presidentes que forman parte de Petrocaribe, que forman parte de la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, han sido de respaldo, de apoyo, de solidaridad con la democracia venezolana y han sido de solidaridad con el gobierno del presidente Maduro. En Perú hay distintos tipos de opiniones. Hay las opiniones de algunos parlamentarios y de un funcionario de la Cancillería, que por cierto fueron retomadas para que las relaciones no se afectaran. Y también ha habido en Perú la manifestación de parlamentarios, de intelectuales. Yo me reuní con un grupo muy importante de intelectuales. Hubo una reunión con el gobierno, con la vicepresidenta del Perú y con el vicecanciller de parte de nuestra delegación. Y bueno, manifestaban siempre su respaldo, su apoyo a la institucionalidad venezolana, a la democracia venezolana. Y por supuesto, todos abogando por algo que nosotros estamos absolutamente de acuerdo, que es abogando por el diálogo con la oposición. Nosotros siempre hemos estado de acuerdo con establecer, no un diálogo, sino todo tipo de diálogo, con todos los factores. Ahora, ese diálogo tiene la posibilidad de realizarse en nuestro país sin necesidad de que ninguna potencia extranjera venga a decirnos que es lo que los venezolanos tenemos que hacer.